Ponce, Talavera, Conejo, creo que fueron de los mejores del partido Brizuela encaró, hizo lo que me parece que le pidió el técnico Y creo que sobresalió adelante y bueno, puso pase para gol, encaró, hizo lo que tenía que hacer Eso también lo hacen aquí, creo que fueron a hacer lo que hacen aquí y fueron a aportar para la selección Compañeros del equipo en la selección, le hicieron lo mejor, creo que ha hecho un buen partido Así que bueno, esperemos que sigan haciendo las cosas bien acá para que sigan siendo convocados Que hay un buen nivel, así que bueno, ojalá que le toque ir a más compañeros a la selección